Y este tema va para nuestros amigos, Rosario, Santa Fe, Con este puño de ilusiones, que no me caben en el pecho, he de decirte, que lo difícil que resulta despedirte, que ya no encuentro calma si dejo de oírte, no puedo más, no puedo más, quiero que nuestros corazones, canten las mismas melodías y sus latidos, en nuestro amor tejer lo que será sonido, y realizar lo que antes no será prohibido, y amarnos más, por siempre más, y amanecer cada mañana entre tus brazos, y agradecer a Dios tenerte en mi regazo, que la ternura de tus ojos ilumine, el rinconcito de nuestra felicidad, Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero, darte mis años en el humilde amor sincero, beber contigo lo que nos brinda el destino, ser el camino que te lleva hasta el final, Quiero que nuestros corazones, canten las mismas melodías y sus latidos, en nuestro amor tejer lo que será sonido, y realizar lo que antes no será prohibido, y amarnos más, por siempre más, y amanecer cada mañana entre tus brazos, y agradecer a Dios tenerte en mi regazo, que la ternura de tus ojos ilumina, el rinconcito de nuestra felicidad, Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero, darte mis años en el humilde amor sincero, beber contigo lo que nos brinda el destino, ser el camino que te lleva hasta el final, Música 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 Música